Te acercas tan despacio que casi me impaciento Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento Amor de horas ocultas, bendito amor secreto Mi cuerpo te desea, yo también Es tarde y en mi casa me espera la tristeza El grupo, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena ¿Me quieres? Claro, claro, rutina e indiferencia Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde, se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta y tira de mi pelo Las ocho y en mi casa, ayúdame a marchar Me espera mi destino, me espera soledad Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo